Pero hay una bandera roja adicional que debo compartir con ustedes como posibles inversionistas y que a usted debe llamarle la atención por si está pensando en colocar su dinero aquí. Como se dijo al momento de la grabación de este video, ni en su página web ni en su material de marketing, GoArbit dice quién es el CEO o responsable que está detrás de esta propuesta de inversión. Videos en Facebook muestran a un personaje llamado Máximo Martínez, al que identifican como el CEO de esta propuesta de inversión. Así que en este punto y como bandera roja adicional, vamos a hacer un breve recorrido por la trayectoria de ventas de Máximo Martínez de República Dominicana como el CEO o responsable de esta supuesta propuesta de inversión llamada GoArbit. Máximo Martínez se autodefine como, nacido en República Dominicana, comenzó su primer negocio de mercadeo en redes a los 19 años. Esta experiencia le permitió formar un personaje visionario y emprendedor. En el año 2015, Máximo Martínez era promotor y vendedor de una línea de productos de belleza para la mujer que en República Dominicana se vendía a través de una red de socios, es decir, a través del marketing multinivel. En los años 2017 y 2018, Máximo Martínez era promotor y vendedor de Herbalife. Y más recientemente, en el año 2020, Máximo Martínez decide dar el gran salto. Esta vez, en vez de ser el promotor y vendedor a través de las redes de marketing multinivel de productos de maquillaje para las mujeres y o de productos para bajar de peso, él decide lanzarse como el CEO de su propia propuesta de inversión. Y en este punto, y teniendo en mente esta experiencia en ventas que ya conocemos de Máximo Martínez, debemos recordar que GoArbit se autodefine como, y cito nuevamente, un equipo empresarial de capital privado con grandes especialistas en diferentes campos tecnológicos, financieros y comerciales, apoyando todas nuestras operaciones en tres pilares principales que son arbitraje, minería y negociación. Entonces, teniendo en mente esta experiencia laboral de Máximo Martínez, de República Dominicana, el CEO de esta propuesta de inversión llamada GoArbit, debemos suponer que él se está asegurando que el que va a meter más dinero en el bolsillo en esta oportunidad, va a ser el mismo. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal, y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que, nos vemos en el próximo video.